Con las lluvias, todo lo que nosotros se había trabajado, hay parte que enseguida donde hemos bachado se está abriendo. Entonces andamos sobre las vías primarias, secundarias y dándole prioridad a lo que es la ruta de camiones. ¿Y esto continuará con volevares? Igual, todo con vías secundarias y todo ya en el interior de colonias. Igual el programa como ya lo llevamos. ¿Hay algún material especial para que no se sientan los negativos? Pues ya habíamos comentado que la carpeta que estamos produciendo trae polímeros para poderse aplicar en frío y tiene una durabilidad mucho más que una carpeta caliente. ¿Cuántas cuadrillas también traemos? Traemos 8 cuadrillas, el día de hoy traemos 5 cuadrillas trabajando, pues traemos 8 cuadrillas permanente y 2 cuadrillas en la tarde, un total de 10 cuadrillas.